Hola a todos de nuevo, hoy os traigo el Trackmania TM Turbo, soy en Game09 y ya tenía ganas de traeros un juego de este tipo al canal espero que os vaya a gustar, yo creo que me va a gustar, no he jugado nada como siempre digo, intento estrenar los juegos o empezar a jugar cuando... en el primer gameplay y ahora en este gameplay os voy a intentar enseñar pues lo máximo posible el campaña vamos a ver, campaña solo, campaña doble V-Diver un coche, dos pilotos sincronizados, choca, juega, campaña, un coche, dos pilotos campaña solo, voy a probar campaña solo cañón de rap listo, hay que... habían como 10 pruebas vamos a la primera yo creo que me va a gustar bastante el juego me llama la atención bastante este tipo de juegos puesto que no me canso de jugar a ellos siempre son un buen recurso cuando no tienes ganas de meter tiros ni de quemar ruedas, en serio y vamos a ver que nos saca la clave del éxito es seguir avanzando especialmente en una carrera no conozco a nadie que haya ganado quedándose quieto hombre ya veo raro que en una carrera te ganes quedándose quieto voy a dar solo, seleccionar no entiendo esto, tengo que seleccionar lo que quiero hacer vale, se corre con la cruceta ostras, vale, vale que esto no es tan loco como yo esperaba vale supongo que ahora me irán vale, turbo que me irán explicando un poco el tema dios, me voy a salir, me voy a salir, me voy a salir tócate, le doy al triángulo y salgo de nuevo pues no lo sabía no me lo pone nadie, yo no lo puedo saber hay que tener muy en cuenta lo de empezar a caer recto no entiendo esto ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? he vuelto a empezar así por casi ahora no voy a caer muy recto pero en la carretera apunte recto vamos vale si le doy al círculo se reinicia tío vale, que locura pero me lo podían haber avisado antes voy a hacer alguna vez el circuito entero aunque sea bien hecho a ganar de la manada de bronce patético patético me voy a aprovechar y como esta primera ronda salió un poco mal pero no por ello la voy a dejar de subir y hay que enseñar un poco el juego con las cagadas voy a cortar por aquí que lleva 5 minuticos y vamos a enseñar la siguiente o lo mismo si me da el venazo hago esta y a ver si si hago el oro hasta ahora y y y y y y y y